Voy por tu calle cada día Tu aliento gastaré, te esperaré Yo sigo aquí, di que vendrás Después serás mi vida entera tú Y lucharé para decir creo en los dos Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es por ti que no me canso de vivir y viviré Así será, dentro de mí vivirás y sonarás Quisiera ver en tu mirar, en cada instante en ti vivir Sintiendo que siempre estarás dentro de mí Aquí, así, en mi camino Solo tú me llevarás dentro de ti Te amaré Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es por ti que el sol no deja de brillar Y brillarás Así será, dentro de mí vivirás y sonarás No 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 Así serás mi vida entera tú Y lucharé para decir creo en los dos Un Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es por ti que el sol no deja de brillar y brillará Así serás, dentro de mí vivirás y sonarás Y sonarás Oh yeah Y sonarás